Bien, ahora, si ustedes dicen, bueno, bárbaro, ya esto creo que me va quedando claro, pero quiero más. Bueno, bárbaro. Entonces, en este caso, vamos a ir a la opción donde dice Video Capture Filtro. En este caso, ¿qué es esto de filtro de video captura? Está muy bueno a la hora de que a ustedes les guste jugar un poquito con la parte de colores, ¿sí? O como nosotros decíamos hace rato, que por ahí no se veía bien, y bueno, allá tendría que haber configurado un montón de cosas para que más o menos se vea la imagen como la que ustedes están viendo ahora. Pero, en este caso, si ustedes dicen, bueno, no, no ubico la cámara y mejor. Bueno, ya está, lo haces y listo, no te ahorrás de tocar todo esto. Pero si vos querés, podés jugar un poquito con esto tipo, el brillo y el contraste, la nitidez del televisor, ¿se acuerdan? Bueno, hacemos un clic en el primer botoncito, fíjense que si está muy clara la imagen, la podemos oscurecer, a un punto tal de que ya se ve todo oscuro, o si la imagen está muy oscura, también la podés aclarar, ¿eh? A aclarar demasiado, a un punto de que ya prácticamente no se vea. Bien, entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una imagen relativamente más oscurita, y podemos, digamos, tocar un poquito el tema del contraste, que es el botoncito que está abajo, ¿eh? El contraste también va a ser, solamente la polera de Silvana se ve, y en este caso, bueno, le empezamos a dar un poquito para el otro lado, y van a ver que así, más o menos, teníamos todo este contraste que ustedes están viendo acá, porque entraba muchísima luz, era lo que teníamos anteriormente en la imagen. Entonces, nosotros ahora podemos regular y sacar ese contraste, como para más o menos tener bien visible el fondo de lo que aparezca, en este caso de lo que ustedes quieran mostrar. Bien, después vamos a la opción donde dice Matiz, ¿dice? Bien, acá Matiz, en este caso parece que si lo ponemos medio amarillo, parece que estamos con problemas de hepatitis, ¿sí? Por ahí hay una amarilla. Silvana se ríe, o entramos al mundo de... Claro, ¿no? Parecemos, claro, extraterrestre, es verdad, si recién llegado el planeta, no sé qué planeta. Bueno, y acá podemos llegar a ir aplicando para el otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver netamente que también volvemos a... Está lindo esta parte que parece en blanco y negro y alguna parte en color, como que vas jugando un poquito con los colores negativos, acá los colores de Viaje a las Estrellas, acá es que nos comimos el guiso de noche y nos cayó mal y estamos medio bordó, estamos a punto de ir a lupa, más o menos, ¿no? No, Dios permita que no. Bueno, entonces... O Dios nos permita, mejor dicho, ¿no? Bueno, ahí, más o menos estamos ahí en el color nítido, y después tenemos la parte de saturación, que si queremos, nosotros podemos hacer en blanco y negro, somos retro, tipo Pepe Argento, el sketch que hacía el Pepe antiguo, no sé, algo así. Entonces, fíjate que, si queremos, le damos un poquito color, porque estamos muy saturados de color, o si no tenemos color, le damos color todo lo que necesitemos. Ahí queda horrible, porque aquí hay demasiado color. Entonces, más o menos, vamos graduando hasta llegar a una imagen, y decir, che, qué bien que se ve, o cómo está graduado todo esto. Bueno, justamente en la parte del seteo de las properties, o propiedades, en este caso vas a poder manejarlo de esa manera, ¿sí? Bueno, después tenés gama, que en este caso, bueno, ves, podéis jugar un poquito con esas cosas también. Y después tenés algunas otras cosas, por ejemplo, en el caso de que vos digas, che, quedó y quedó horrible, no me gusta cómo quedó, quedó así, por ejemplo. Tenés un botoncito más abajo que dice predeterminado. El predeterminado es justamente el que ya trae la fábrica. Si vos lo tocas y haces un clic, ya automáticamente vuelve a la normalidad. Y fíjate, no es porque lo haya configurado yo, pero el que recién hemos configurado, sin hacer el desastre ese, ¿no?, anterior. Pero como nosotros lo habíamos configurado, se veía mejor la imagen, ¿no? Que este está como más lavado, ¿viste?, como más... El otro es como que está mejor la imagen. Bueno, eso obviamente es porque tocamos todo el seteo de esta cuestión. Ahora, un consejito, otro consejo más. Si ustedes quieren acá, por ejemplo, tenemos unos numeritos. Y el tema de los numeritos te va a permitir, en este caso a vos, justamente regular el brillo, contraste, nitidez, saturación y todo lo que habíamos hablado. Si vos, más o menos, decís, bueno, llegué a un color después de una hora y media de configuración, vos anotás todos estos numeritos en el cuaderno, lo anotás y después cuando vos querés llegar a este mismo, digamos, tono que vos habías realizado con la imagen, automáticamente ya lo configurás ahí y ya tenés la misma configuración. Obviamente que esto va a depender del clima, vuelvo a repetir, de la habitación en donde estés, la luz que estés entrando en ese momento y bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo por favor. A ver, vamos a modificar un poquito el tema de la luz. A ver, vamos a ver la ruedita, como yo le estaba diciendo, a ver si se nota. Ahora estamos de día. No se nota por ahí la luz, pero, a ver, si la voy a apagar. No, no se nota prácticamente nada. Pero nosotros los LED los tenemos de enfrente, en donde nos encandila y casi no podemos abrir los ojos. Estamos re exagerando, pero no. Es así. Está muy buena la noche. Cuando tenés poca luz le pones un poco de LED y... Bárbaro, viaja bastante bien. Bien, una vez que ya tenés todo esto, aplicás y aceptás. Bien, ahí estamos, aplicamos y aceptamos. Y automáticamente... Bueno, después otra de las cosas que por ahí habíamos dicho que por ahí en la parte no es necesaria por ahí tocar es esto, ¿sí? El control de la cámara. Porque ya lo podemos utilizar directamente. Fíjate que está todo en cero, el tema de los zoom y todo eso. Y aparte, acá está todo grisado, quiere decir que no lo podés utilizar. Eso va porque algunas máquinas o algunas cámaras, mejor dicho, te permiten justamente poder setear ese tipo de cosas. Y hay otras que no. Obviamente, estamos hablando de una camarita bastante económica, de unos 200 pesos. Hay cámaras muchísimas más grandes. Es más, ya que estamos hablando en cámara, me permiten, en dos segunditos voy a buscar unas cámaras. Y ya estoy contento, como para mostrarles un poquito más. Y ya paso para mostrarles... A ver. A Silvana también. De las otras cámaras que se pueden llegar a tener. A ver, a ver, a ver. Por ahí Silvana dice, no sabía que tenías todo eso. Pero bueno, ¿no? Más o menos como para mostrar un poquito. Bueno, por ejemplo, acá tenemos unas camaritas que están muy buenas. Muy buenas. Estas son cámaras, por ejemplo, tenemos acá una cámara de tipo de la empresa TP-Link. A ver si se puede notar por ahí. Ahí más o menos. A ver, ahí. Ahí estamos. TP-Link, que también tiene un micrófono en el agujerito ese que ustedes ven ahí. Tiene el foco manual, que en este caso, bueno, estábamos regulando anteriormente. Y está buena porque este tipo de cámaras, obviamente, no salen 200 pesos. Estamos hablando de casi cámaras de casi mil pesos. Pero tenés la posibilidad de que estas cámaras también están seteadas. seteadas, por ejemplo, como para poderle poner, a ver si me deja esto, porque esto tiene como una especie de, a ver si se ve ahí, como para colgarlo en la pared, o sea, para ponerlos así en la pared, y después con estos cositos que están acá, que son unas llavecitas, le vamos dando, por ejemplo, ¿ves? La graduación para que esto quede, son como cámaras de vigilancia, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, exacto, y esto es una antena, y explico, a ver, primero vamos a ver si podemos llegar a sacar un poquito para sacarle el piecito, que el piecito va netamente amurado, ahí le sacamos el piecito, vamos a conectar Silvana a la batería para que no nos quedemos en el medio del videotutorial, ¿sí? Dijimos, tenemos un pequeño soporte, ¿sí? El soporte, en este caso, que vienen con las distintas llaves, ¿eh? En donde se puede ir moviendo para cualquier lado, para poder poner la cámara en forma horizontal, vertical, o donde nosotros querramos, está muy bueno, va amurado a la pared, va amurado al techo, a donde ustedes quieran, y Silvana recién me ha preguntado si... que tiene una antena esto, bueno, acá va el perrito este que habíamos dicho del soporte, y fíjense que tiene una antenita, la antenita esta es justamente para que esta cámara no solamente pueda trabajar por la entrada de acá, de Ethernet, ¿ya está para conectar? Bueno, vamos a conectar esto para no quedarnos... ahí está, sin batería. Decíamos, tenés una opción acá, por ejemplo, en esta parte de esto trabaja como espejo, por eso es al revés, ¿sí? Tenemos una entrada, una entrada de red, una entrada de tipo Ethernet, RJ45, bueno, después tenemos, obviamente, la alimentación, ¿sí? Que va con una fuente de alimentación para la corriente A220. Decíamos que esta, por ejemplo, tiene una antenita, o sea, vos la conectás a Internet, esta la conectás a Internet, vía Ethernet, a través de esto, o a través de Wi-Fi, a través de la antenita que vos estás tratando de ver acá, a ver, vamos a ver si se ve, ahí está, ¿sí? ¿Eso qué es para pasar un video? Esto funciona, es más, de hecho, mando saludos a toda la gente del salón La Casona, en el 35, esto parece que está todo auspiciado, ¿no? Me parece que la auspiciante la vamos a tener que empezar a cobrar después, porque eso, por ejemplo, tienen un sistema muy parecido a este, esto son cámaras HD, en donde transmite, obviamente, imaginate, una resolución superior a los 2 megapíxeles que tenemos anteriormente acá, y transmite una imagen espectacular, de ahí, de hecho, HD, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen, mientras esto está colgado en el salón de fiesta, firman toda la fiesta y la transmiten, ¿eh? La transmiten por Internet todos los días que ellos tienen evento, los sábados, los domingos, lo transmiten a través de Wi-Fi o lo transmiten a través del cable. Obviamente, la velocidad del cable Ethernet va a ser mucho más rápido que el Wi-Fi, pero se podría conectar en Wi-Fi tranquilamente, ¿sí? Está muy copada, y bueno, inclusive, después, ¿cómo vamos a hacer para hacer transmisiones en vivo? Lo vamos a dejar seguramente para la próxima clase, la próxima clase del día martes, vamos a enseñarle cómo hacer para hacer transmisiones en vivo. Inclusive, ya que, digamos, Silvana, no sabés en qué mundo te has metido, Silvana, con el tema de las cámaras, es fascinante, es fascinante porque tiene un montón de cosas para aprender, están muy buenas, inclusive se pueden llegar a hacer monitoreos, ¿eh? Monitoreos a través de este, de este tipo de cámaras, que acá tenemos otra, que ahora vamos a mostrar. Este tipo de cámaras ya son profesionales, digamos, entre comisitas. Después hay otro tipo de cámaras que también tengo por ahí, tengo sistemas de seguridad, de vigilancia, y demás, que eso después, inclusive, te lo podría mostrar, pero esto no le den importancia a la tierra que tiene, pero funcionan, digamos, bastante, bastante parecido a un sistema de vigilancia profesional.